Todo adolescente tiene metas y sueños que se traza para tener una vida exitosa, pero un grupo ha sido afectado por la violencia, los grupos delincuenciales que se encargan de reclutar jóvenes han truncado sus sueños, pero la historia no termina así, vea y escuche. Apoyar a jóvenes en conflicto con la ley, menores con discapacidad leve, madres de escasos recursos, entre otros, era labor de no menos de 1.500 miembros de la Secretaría de Bienestar Social, quienes conmemoran el Día del Trabajador Social en las instalaciones de dicha dependencia. El aporte de los colaboradores es invaluable, ayudan a cambiar vidas de sectores vulnerables, Por ello, dedicamos cada 3 de agosto un espacio para agradecer y exaltar su trabajo, indicó Maredi Mérida de Tello, titular de la Secretaría de Bienestar Social. Actualmente, con las modalidades, los centros de elevación de libertad que tenemos cuatro centros, uno de ellos para mujeres y tres para hombres y adolescentes. Ellos albergan, no han aproximado de 1.125 adolescentes privados de libertad y la otra modalidad es de libertad asistida, que ellos son atendidos también de manera integral a través de varios programas bajo la dirección de medidas socioeducativas, que es lo que permite también, con asistencia y que los jóvenes que no ameritan que sean privados de libertad puedan reinsertarse a la sociedad a través de este apoyo que desde la Secretaría de Bienestar Social. Tanto niño y niña y adolescente que tienen conflictos con la ley, de ayudarles a corregir esos malos momentos que han vivido, de permitirles resurgir como personas y sentirse con ánimo de vivir y de tener una vida digna. Eso es lo que hace la SDS. Al respecto, Magda López, colaboradora de la Dependencia en Mención, comentó, trabajamos con compromiso para brindarle la mejor atención a nuestra niñez, que es el presente de Guatemala. Gracias por trabajar para nosotros. Muy bien, Magda López, gracias a los programas para nuestro dominio. Ana Mérida, de 12 años, beneficiada del Programa de Protección de Primera Infancia, dijo, el apoyo de nuestras maestras nos motiva a ser profesionales, útiles para el país. Para Desea TV informó Noé Pérez.